El típico abultamiento del embarazo finalmente cede cuando los caballitos de mar bebés nacen por docenas. La razón por la cual el macho se embaraza es todavía un misterio, pero en teoría el sexo más competitivo tiene el potencial de tener más crías y los caballitos de mar machos son altamente competitivos. Tratándose de bebés, estas mamás machos tienen un récord impresionante. Se sabe de un individuo que tuvo más de 1.500 de una sola vez. No obstante su embarazo, el caballito de mar macho estrictamente hablando no es travesti. No hay función de nacimiento de hembra de caballito de mar para imitar. Sin embargo, este extraordinario estilo de vida alternativo es una imagen de espejo fascinante de nuestro propio mundo reproductivo. Mientras el caballito de mar optó por un cambio en las funciones reproductivas convencionales, hay especies para las cuales un cambio de sexo completo es parte normal del crecimiento. La finca raíz de alta seguridad entre los tentáculos de las anémonas urticantes es el hogar del famoso pez payaso. Viven en grupos familiares jerárquicos muy unidos en el arrecife de coral. Familiares para los buzos y conocidas estrellas de la pantalla grande. Aunque el macho es más pequeño que la hembra, su función es de protección. Pero por eficaces que sean sus capacidades de vigilancia, no puede evitar esto. Esa barracuda acaba de llevarse a mamá. Lo que sucede después nunca le sucedió a Nemo. Si la hembra muere, el macho experimenta un cambio de vida. Sus órganos sexuales dejan de funcionar y unas células ováricas, anteriormente latentes dentro de su cuerpo, empiezan a producir huevos. Extraordinariamente suplantará a la hembra. Pero ¿quién reemplazará al macho? Esta familia está llena de sorpresas. Uno de los jóvenes se convierte en macho adulto. Crece exactamente un 20%. E igualmente el resto de la familia. Cada pez en la jerarquía de esta familia es 20% más pequeño que el pez inmediatamente superior y 20% más grande que el pez inmediatamente inferior. Entonces, con una vacante a la cabeza de la familia, cada uno subirá un peldaño en la escalera del pez payaso. Pero si alguno se sobresa y supera el 20%, inmediatamente lo expulsan de la anémona familiar. Así, la conformación sexual del grupo permanece constante y no se pierde valioso tiempo de reproducción. El pez payaso puede cambiar de sexo para llenar un vacío, lo cual es extraordinario, pero algunas formas de vida tienen aún más libertad sexual. Las frutas de ciertas higueras se infestan de diminutos insectos parásitos, de unos pocos milímetros de longitud, llamados trips. Ponen sus huevos sobre el árbol y aunque son muy pequeños, rinden para criar a otra familia totalmente independiente, la de otro parásito llamado ácaro de huevo de trip. Y su comportamiento sexual es realmente peculiar. Cuando una hembra de ácaro de huevo preñada encuentra un huevo, se agarra a la cáscara y bebe su contenido. Es un valioso alimento para sus crías, que ya empiezan a crecer dentro de ella. El primero en salir del huevo es el macho, y luego la situación se torna realmente insólita. Dentro de las entrañas de su madre, el macho insemina a todas sus hermanas. Y créanlo o no, esta es la única misión de su vida. Cuando las insemina a todas, muere antes de nacer. Después de su temprana experiencia sexual, sus hermanas, a diferencia de los insectos normales, no nacen como larvas. Se comen el vientre de su madre para salir a buscar su huevo de trip propio. Y todo el proceso se inicia de nuevo. El incesto normalmente crea problemas porque, debido a los genes recesivos, las crías son vulnerables a las enfermedades. ¿Cómo obvian los insectos como estos ácaros este inconveniente? Todo se debe a su fantástico sistema genético que carece de genes recesivos. Después del corte, el sexo salvaje llega a un clímax inesperado, cuando exploremos lo que podría ser el comportamiento sexual más pervertido de todos. Enseguida regresamos con... Sexo salvaje en NatGeo. En NatGeo. En la naturaleza vimos que no existen reglas que limiten los sexos a macho y hembra, o que preordenen sus funciones sexuales. En algunas especies, los machos pueden convertirse en hembras, otras no tienen machos, y en ciertas especies, las criaturas pueden ser macho y hembra al mismo tiempo. El mundo natural está también colmado de actividad sexual sin la posibilidad de crías. La homosexualidad, la masturbación, el sexo fuera de temporada o entre individuos sin madurez sexual. Pero todo este sexo debe tener un propósito. La mayoría de animales hacen malabares con los recursos energéticos para comer, reproducirse y sobrevivir. Parece que aún el sexo más insólito debe beneficiar a las criaturas implicadas. Sin embargo, en toda esta exótica colección de prácticas sexuales hay una complacencia que es indudablemente inusitada. La monogamia. Como práctica de apareamiento, la monogamia es tan rara que algunos científicos se preguntan incluso si es posible. ¿Podría ser el único comportamiento verdaderamente pervertido? En una época, los biólogos creían en la felicidad matrimonial de muchas criaturas. Pero luego llegaron los años 80. Las pruebas de paternidad y la genética avanzaron increíblemente, revelando que 90% de las especies de aves que considerábamos parejas fieles de por vida no lo eran. Como tampoco muchas otras criaturas que parecían practicar la monogamia. Entre los pocos que viven en éxtasis conyugal están las grajillas, los pingüinos antárticos, los búhos chicos, los dick dick de kirk, algunas termitas, las mangostas, los gansos y los chacales. Y unos pocos son absolutamente asombrosos. Los buitres negros viven en parejas, en nidos que construyen bien alejados de sus vecinos. Aunque podrían descarriarse, tentados quizá por un rápido picotazo durante un encuentro fortuito sobre un cadáver, jamás lo hacen. Los buitres negros son monógamos estrictos. Incluso mantienen su vida sexual en privado. Es algo que se debe hacer en la comodidad del nido. Hay verdaderos monógamos en la naturaleza, pero es un grupo pequeño y diverso, y parecen tener poco en común aparte de su fidelidad. ¿Qué los hace elegir la monogamia como estrategia sexual? Probablemente que es la mejor manera, tanto para machos como para hembras, de reproducirse. En pareja, pueden tener más crías sobrevivientes que como individuos independientes. Algunos creen que la fidelidad es escasa porque ser fiel rara vez satisface los intereses de alguno de los dos individuos y mucho menos de ambos. Si eso es cierto, ¿por qué evolucionó la monogamia? Según una teoría, tiene que ver con la vigilancia de la pareja, y la evidencia es buena. No todos los machos monógamos tienen una función paternal o ayudan a criar a los pequeños. El macho de Dick Dick permanece cerca de su pareja. Sin embargo, no le ayuda a cuidar a su familia. De hecho, ni siquiera parece útil para advertirlos del peligro. Sin ser compredador, el bebé Dick Dick reacciona solamente a los llamados de alarma de su madre. No obstante, el macho de Dick Dick cuenta con su pareja cuando la necesita. Y existen otras muy buenas razones para que las criaturas hagan pareja y se mantengan unidas. Para mantener una relación, no hay nada como el prospecto de destrucción mutuamente asegurada. En muchas especies de cálaos, macho y hembra son totalmente dependientes del otro para la supervivencia de sus crías y sus genes. Al comienzo del ciclo de reproducción, la hembra entra al nido y sella la entrada, en forma tal que solo su pico sobresale. El macho la alimenta mientras pone los huevos y los incuba. Cuando nacen los polluelos, lleva comida para toda la familia. Su supervivencia depende enteramente del macho y el futuro genético del macho de la hembra y los polluelos. Todavía no comprendemos muchos de los mecanismos que soportan la monogamia, pero el resultado es bueno. Para nosotros es normal. Para la mayoría de criaturas, es un comportamiento pervertido. Entonces, mientras la monogamia se hace útil para más especies, seguirá siendo una de las estrategias sexuales más desacostumbradas en el mundo del sexo salvaje. ¡Gracias! 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 Gracias.